Para noticias positivas desde Miami con Vanessa Gentile en una B Corp, porque se puede, como decimos siempre, hacer compras con propósito. Continuamente están haciendo acciones. Sí, ahora lo que tenemos se llaman los Empower Pads, que son unos pads que se ponen en los brasieres las señoras que han tenido cirugías constructivas por el breast cancer. Y ahora, hasta el 15 de octubre, cada vez que alguien compra un brasier, le mandamos uno a una señora que necesite. Gracias. Gracias.